¡Suscríbete al canal! Estamos siguiendo en duelo aquí, por eso nuestra presentación va sin música y así será durante los tres días de duelo oficial por los motivos que ustedes ya saben. Hoy tenemos la posibilidad de mostrar algunos aspectos de la cruda realidad, esa pulseada que hay en Ucrania y sobre todo vamos a iniciar con la lucha por elementos de valor táctico y estratégico además. Por ejemplo el aeropuerto de Donetsk en Ucrania, hoy es objeto y en las últimas horas estábamos recibiendo las informaciones, es objeto de una verdadera batalla para controlar o negarle al enemigo según el bando en que uno esté la utilización de ese aeropuerto estratégico. Porque ahí puede venir el reabastecimiento de los elementos fundamentales para continuar o porque también allí negar el uso de una pista tan importante justifica una batalla. Pero la cosa se está haciendo no ya sobre terreno sino a larga distancia. Vamos a ver operadores con fusiles de francotirador y fusiles antitanques. Hay fusiles antitanques que son bastante largos, un calibre importante, capaces de perforar algunos blindajes. Pero mejor mostramos los acontecimientos en pleno desarrollo y sobre las imágenes que acabamos de recibir vamos compartiendo lo que está pasando allí. Un ejemplo de lo que les decía, miren el tamañote de este fusil, ¿no? No es precisamente un delicado fusil de francotirador sino un fusil de un calibre importante para disparar sobre blindados. Este sí ya es otra historia. La batalla es por el aeropuerto de Donetsk en Ucrania y francotiradores rebeldes y también los prorrusos estaban actuando allí. La toma del aeropuerto de Donetsk por los milicianos reduciría la tensión, pero esa es la batalla. Esto permitiría reforzar la postura de los independentistas en las conversaciones con Kiev, creen los expertos entrevistados por la agencia rusa Novosti. El presidente de la Academia de Asuntos Geopolíticos, Konstantin Zikhov, calificó el aeródromo de esta ciudad ucraniana como una posición clave desde el punto de vista estratégico. Y considera que las tentativas de la autoproclamada República Popular de Donetsk, la RPD, de tomarlo bajo control son un paso hacia el arreglo del conflicto. El aeropuerto es muy importante ya que es una posición estratégicamente clave que conecta a Donetsk con el resto de Ucrania. Precisamente desde el territorio del aeródromo las Fuerzas Armadas de Ucrania bombardeaban la ciudad. Pero eso se puede calificar de tomarlo bajo control como un paso para prevenir una escalada del conflicto. De ahí la fuerza con que se ha tratado de mantener la situación. La situación no deja de ser dramática y siguen generando bajas. Además entra en juego el hecho de que un ciudadano suizo del Comité Internacional de la Cruz Roja hubiera muerto por un disparo de mortero. Ciudadano de Suiza, miembro del personal del Comité Internacional de la Cruz Roja, fue muerto ayer jueves a las 15.30 GMT como consecuencia de los bombardeos en los distritos del centro de Donetsk por las Fuerzas Calificadas de Terroristas. La Cancillería de Ucrania envió sus condolencias a los parientes y condena los actos terroristas en contra de la oficina de la Cruz Roja de Donetsk. Luego vino la guerra de comunicados y los miembros del Consejo de Seguridad condenan rotundamente la muerte del empleado del Comité Internacional de la Cruz Roja, Laurent Dupasquier, del que hablábamos ayer y pasado la autoridad autoproclamada de la República Popular de Donetsk anunció que el ciudadano suizo y funcionario de la Cruz Roja murió durante el bombardeo en Donetsk. Poco después el Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó esta información. Moscú ha comentado que Kiel intenta huir de la responsabilidad de la muerte de Dupasquier y la situación se vuelve sumamente fluida. Estamos con el desarrollo de los acontecimientos. Hay importantes declaraciones que hacían referencia a la crisis que está ahora en pleno desarrollo. Y hablaba el viceprimer ministro de la autoproclamada República Popular, André Purgín, quien decía al respecto hoy tenemos que asumir la responsabilidad de la situación en la región y la situación de la República por la situación que nos rodea debido a que el camino correcto es el camino de ir a las elecciones, el camino de la creación de un movimiento político fuerte y contundente. Ahora nos enfrentamos a una próxima etapa dura y difícil, la etapa de la fundación de esas instituciones que estaban siendo destruidas durante la existencia de la antigua Ucrania y que fueron destruidas por completo dentro del periodo que siguió tal vez al golpe de Estado en Kiev. Tenemos algunos acuerdos con la Federación de Rusia sobre la participación de los ciudadanos que ahora están allí como refugiados y estamos hablando de cerca de un millón de personas, tal vez, así que el tema es bastante delicado y tenemos que hacer frente no solo al aspecto humanitario, sino a las necesidades fundamentales de esta gente que ha sido desplazada. Mientras tanto, en Kiev la situación se ponía comprometida, hay una especie de guerra de comunicados aquí, y estaba el primer ministro, Aseniy Yatsenyuk, el ministro ucraniano de Defensa, Valery Heretey, y todos ellos, aparte de esta guerra de comunicados, también había gente que necesitaba hacer una supervisión, y aquí lo tenemos, Yatsenyuk, y el ministro de Defensa, Heretey, tratando Yatsenyuk, parece que siempre tiene esa expresión, nunca lo hemos visto en otra actitud, y si la cara refleja el estado de ánimo, el ministro de Defensa se ve tenso, pero más dueño de la situación que él. Lo que están haciendo aquí es revisando material militar. El ministro de Defensa dice que llevará a cabo una inspección completa y exhaustiva de todo el material militar que están comprando, incluyendo no solo las armas, acá está con una cámara térmica sensible, un visor termosensible, para visión nocturna y localización de blancos, fusil importante de francotirador, y están comprando desde elementos de estos de combate, hasta bolsas de dormir y ropa, todo el armamento de primera línea que apareció por allí, Yatsenyuk y el ministro de Defensa, Valier y Heretey, examinaron los equipos y las armas, que se metió con las fuerzas militares, para hacerse fuertes antes de los próximos meses de invierno, que allí son bastante duros, ¿no? Un frágil alto al fuego en el este del país asediado, fue amenazado aún más este viernes, con Ucrania acusando a las fuerzas rusas, de ayudar a los separatistas, que aumentan la presión sobre las tropas del gobierno, que sostienen como pueden el principal aeropuerto de la ciudad de Donetsk, por el cual le mostramos la cantidad de combates que había, ¿no? Mientras tanto, la Cancillería, a través de su vocero Alexander Lukashevich, en Moscú, decía, nosotros subrayamos la reacción agitada, por decirlo menos, de las autoridades de Kiev, que se apresuró a eximirse de su responsabilidad ante la muerte del empleado de la Cruz Roja Internacional, en misión humanitaria. Kiev no quería rendirse a la evidencia, la zona de Donetsk afectada por el incendio estaba bajo el control de los separatistas prorrusos, y el fuego procedía de las posiciones tomadas por las fuerzas ucranianas. Rusia denunciaba el 3 de octubre que el mortero que mató al trabajador suizo del Comité Internacional de la Cruz Roja fue disparado desde el territorio controlado por la fuerza de gobierno de Ucrania. Alemania, aquí estamos en Rostock, el ex Canciller Gerhard Schröder vuelve a hacer noticia y dice, necesitamos una solución diplomática y política al conflicto en Ucrania y sus alrededores. Me parece que si ahora se está haciendo todo lo posible para atenerse al acuerdo de Minsk, que tanto el presidente de Ucrania y el presidente ruso acordaron convertido en realidad, ya que ello podría constituir la base para solucionar el conflicto que hay que resolver y de las sanciones que se levanten claramente. Yo quiero decir que esto está mal, en mi opinión. Se refería a las sanciones. Y luego agregó, Europa necesita socios fuertes después de todo. Nosotros los europeos simplemente no podemos darnos el lujo de estados como Turquía o Rusia que se alejan de Europa política y culturalmente y económicamente. Y agregó, esta es la tendencia que estamos viviendo en estos momentos y plantea un peligro para Europa y para Alemania. Luego dijo, las sanciones tienen consecuencias tanto para las empresas europeas como alemanas. En particular, las empresas especializadas del tamaño medio en el este de Alemania tienen una cuota de ventas altas a través de los negocios con Rusia y están luchando con las órdenes que faltan. Mientras tanto en Washington se seguía el escenario internacional a través de la vocera habitual Jim Saki en el Departamento de Estado. Ucrania en las últimas 24 horas ha habido ataques, bombardeos intensificados en la zona este más notablemente y en la ciudad y en el aeropuerto de Donetsk se lo acabamos de mostrar, ¿no? Los bombardeos. Volvemos a lo que ella dice. El cese del fuego fue firmado el 5 de septiembre y continúa la violencia que ha matado más de 200 personas. Muchos inocentes hombres, mujeres y niños. Nuestros pensamientos y nuestras oraciones están con las familias y las víctimas incluyendo el trabajador de la Cruz Roja Laurent Gipasquier y todos los partidos que han tomado parte en esta situación tan fluida deben prevenir la vida la pérdida de vidas inocentes y deben cumplir con la responsabilidad internacional humanitaria y las leyes a ese respecto. Hace un mes aproximadamente los separatistas rusos y se pusieron en un plan de violencia buscando una solución política. Nosotros consideramos que Rusia debió ser su influencia para finalizar la actitud de estos separatistas y esos ataques y frenar sobre todo el flujo de armamento de guerra y equipo militar hacia Ucrania. Rusia también debería retirar sus fuerzas militares y su equipo incluyendo los combatientes rusos que están apoyando desde dentro de Ucrania. El secretario de Estado Kerry también habló con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia labró esta mañana y a cerca de 10 minutos duró la conversación telefónica y llamó para expresar la preocupación que se intensifica por la violencia en el este de Ucrania tal como lo he mencionado y también subrayó que el ceste del fuego debería ser cumplido implementado de una manera que sea realmente creíble. Ciertamente es lo que nos gustaría ver y pienso que los ucranianos también quisieran ver esto los ucranianos un cese del fuego que sea respetado. Claramente los eventos recientes ponen en tela de juicio la voluntad para un cese del fuego pero como ustedes saben enfatizamos los pasos siguientes tratando de que logremos esta meta. Bueno, Ucrania los choques en el aeropuerto siguen como imágenes como las que abrían esta parte de nuestro dossier indican claramente la preocupación que hay. Y sobre este sentido en la ONU el embajador de Ucrania Yuri Sergeyev que tenemos aquí en pantalla decía la parte rusa de plano acusó a las Fuerzas Armadas de Ucrania de los asesinatos en masa y el genocidio de la población de habla rusa. Tales afirmaciones son mentiras flagrantes de la maquinaria de propaganda de Rusia que durante el alto del fuego que se está cumpliendo estrictamente por parte de Ucrania tiene que comprometer al gobierno ucraniano al ejército y la Guardia Nacional ante los ojos de la comunidad europea y la comunidad mundial. Luego dijo cualquier señal que viene de nadie cerca de la participación de cualquiera del ejército ucraniano y otros organismos que realizan tareas del lado del ejército ucraniano debe investigarse si se nota que hay violaciones a ceses de fuego. Hoy se espera la presentación del informe de la Comisión de Derechos Humanos y de monitoreo. No voy a comentar ya que no ha sido presentado oficialmente todavía pero tenemos el informe preliminar proporcionado a nosotros. Nos dieron pruebas graves de los disparos que iban desde el lado terrorista de un lado de los separatistas y este informe contiene también las denuncias de que algunos de los cuerpos militares de la parte ucraniana no observaron creo los del alto del fuego y hay una investigación aberta. Esto se supone que tiene que llegar a algún resultado y debe haber un informe. Se trata de un texto final del informe y eso es lo que puedo decir hasta ahora. Mientras tanto en Hannover en Alemania Federal la canciller alemana Angela Merkel y el presidente alemán Joachim Gauck mientras esto ocurría en esta rueda de prensa estaban caminando por la calle de Hannover viendo cómo se estaban desarrollando los acontecimientos allí y la vieja Hannover en este momento estaba recibiendo prácticamente la plana mayor del gobierno recordando la parte histórica eran aplaudidos desde los edificios de las ventanas altas y también con el burgo maestre estaban haciendo una demostración de que el gobierno está pendiente de todo lo que ocurre allí ciudad histórica por supuesto y que se llevó lo suyo durísimo durante la segunda guerra mundial con los bombardeos de los aliados. la hermosísima iglesia de Markirche en la parte central de Hannover y los coros habituales Esto se hacía junto con una exposición de imágenes históricas de la caída del muro de Berlín y las fiestas de reunificación de aquel momento histórico Había representaciones culturales e históricas además de la ceremonia religiosa y Angela Merkel recordó el momento histórico y dramático de la caída del muro de Berlín primera fase de la reunificación de Alemania El audiovisual del momento histórico de la reunificación y Angela Merkel decía Sin la valentía de estos ciudadanos sin su empuje para la reforma no habríamos tenido la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 Sin ellos no habríamos tenido elecciones parlamentarias libres el 18 de marzo de 1990 y también la reunificación de Alemania el 3 de octubre de 1990 Eso es algo que no debemos olvidar nunca Nosotros en Alemania no podemos negar a los demás lo que hemos recibido con nuestra reunificación la libertad para decidir nuestro futuro por nuestra propia cuenta con el aval pacífico de la comunidad internacional incluyendo a la antigua Unión Soviética Cualquier violación de este principio básico en el derecho internacional requiere una clara respuesta conjunta La sanciones acordadas por los 28 miembros de la Unión Europea contra Rusia fue una clara respuesta a eso Ellos se imponen pero no son egoístas y no están en contradicción con la idea de mantener todos los canales de diálogo abierto con Rusia Y para los ataques contra los refugiados y repeler los campamentos esos ataques deben ser castigados con todas las consecuencias del Estado de Derecho Los jóvenes que han nacido y crecido aquí se deben evitar por todos los medios imaginables unirse con los yihadistas en una campaña contra cualquier persona que viva o crea de una manera diferente en valores diferentes a los de ellos sin duda un aniversario de profundo sentimiento la reunificación la caída del muro y aquí frases en idioma filipino y estamos viendo el hombre que se identifica como Burrami diciendo vamos a tomar uno de estos dos rehenes nuestro ultimátum es hasta el 17 de octubre de 2014 a las 15 horas después de ellos uno de estos dos no estará vivo un reportero le dice ¿cómo dice usted que no va a estar vivo? ¿eso van a decapitarlo o ejecutarlo? es lo que dijimos vamos a decapitarlos a fin de que el país vaya a tener que ver su responsabilidad a diferencia del grupo Álvaro del Pará a través de la decapitación somos diferentes realmente lo vamos a hacer esto se refiere a los dos rehenes que tienen en su poder ¿a alguien de gobierno de Alemania les ha contactado? nadie ha llamado así que nos sentimos insultados por el gobierno de Alemania y el director ejecutivo de antiterrorismo Oscar Valenzuela dice por supuesto el gobierno de las fuerzas armadas y la policía están llevando a cabo esfuerzos para rescatar estos dos rehenes y por supuesto esa es la política del gobierno y es jubilado de inteligencia de Filipinas Oscar Valenzuela no olviden que allá los apellidos y nombres hispanos son frecuentes decía si no van a hacer eso van a perder sus rostros van a ser elevados a nivel de providencia tenemos miedo de que realmente lo cumplan aquí lo dice y ya antes han decapitado a alguna gente me temo que estos rehenes que tienen en Filipinas este grupo subversivo pueda cumplir con su amenaza este hombre perteneció a los servicios de inteligencia y tiene una amplísima trayectoria en eso de manera que cuando se lanza a opinar parece ser el único que se atreve y no habla sino por todos los rehenes y es un alto jerarca equivalente a general jubilado de la policía especialista en los servicios de inteligencia y es presidente del instituto de la paz de Filipinas y es un experto en terrorismo y su investigación Rodolfo Mendoza dice por supuesto el gobierno y las fuerzas armadas y la policía están llevando a cabo todos los esfuerzos para rescatar a estos rehenes esa es la política del gobierno pero si no lo logramos vamos a quedar muy mal Pyongyang Corea del Norte el mausoleo Tangun impresionante Corea del Norte celebró el día de la fundación el viernes 3 de octubre conmemorando la fundación de la antigua Corea por el legendario personaje que se le atribuye a la creación de la nación en tiempos pretéritos Tangun celebraron una ceremonia en memoria de Tangun ante el mausoleo que estamos viendo y esto se viene haciendo periódicamente con gran reverencia y solemnidad estas imágenes fueron proporcionadas por los medios estatales de Corea del Norte y los funcionarios y una multitud de participantes se reunieron para el evento como cada año la KCNA de Corea del Norte también mostró un desempeño de la banda de música así como demostraciones de taekwondo después de la ceremonia religiosa conmemorativa histórico-religiosa paralelmente en Corea del Sur también se conmemora el día con algunos especialistas insisten en que Tangun no es un personaje mítico sino una figura histórica que realmente gobernaba el reino prehistórico de Corea en el 2333 antes de Cristo cuando Corea del Norte quiere mostrar su cara hermosa lo muestra ahora todo el mundo se pregunta por qué Kim Jong-un no aparece en público alguna versión es que se recupera de una operación de ambos tobillos después de sufrir un accidente eso lo informó el diario surcoreano Cho Sung Il-bo esta fuente asegura que Kim fue operado a mediados de septiembre en la clínica Bongba un centro sanitario para la élite del gobierno Kim Jong-un se lastimó el tobillo derecho en junio durante sus visitas y acabó con la fractura de ambos porque no quiso recibir atención bueno seguimos con la especulación como siempre en lo que tiene que ver con el hermetismo y la discreción de la gente de Corea del Norte pero no hay duda que este ha sido un festival histórico de tiempos de tiempos inmemoriales estamos hablando de dos mil trescientos treinta y tres años después de antes de Cristo ¿no? y esa tradición se sigue manteniendo aterricemos en la realidad de nuestro mercado precio de crudo venezolano ochenta y cinco dólares con ochenta y nueve a la baja la sexta OPEP compensa al alza noventa y tres dólares con cuarenta centavos el West Texas ochenta y nueve dólares con sesenta y tres el Brent del Mar del Norte noventa y dos dólares con quince centavos todo el mundo a la baja excepto la sexta OPEP ¿no? y el precio del oro la onza cerró en igual tendencia en mil ciento noventa y un dólares con setenta y cinco centavos el precio del café doscientos seis dólares con cuarenta y tres el quintal y el precio del cobre seis mil seiscientos cuarenta y cinco la tonerada el níquel cerró a dieciséis mil cincuenta la tonerada y el precio del euro estable a uno con veinticin cinco seguimos en duelo nacional no usaremos nuestras habituales cortinas y estoy viendo los monitoreos que sigue bajando la asistencia a las protestas en Hong Kong eso se está desgastando evidentemente breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo no se lo pierdan ya volvemos volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y en el juego geopolítico a escala planetaria los que parecen estar suficientemente lejos también quieren mostrar músculo cuando se trata de una alianza con las potencias occidentales y hablo de Australia por cierto saludos en nombre de todo el equipo a nuestra fiel audiencia en Australia tenemos amplios testimonios a través de los correos electrónicos y hasta allá llega nuestra señal desde allá vamos a comenzar hoy la segunda parte de nuestro dossier en la lejana Australia también ha entrado a intervenir con su potencial aeronáutico y su alcance estratégico en los temas que tienen que ver con la muy fluida situación en el ámbito del Golfo Persi con los Emiratos Árabes Unidos y de allí a todas las cercanas zonas de crisis que estamos viendo aquí mostrar músculo en esto es un elemento de disuasión pero lo que vamos a ver son unas tomas de cámaras de alta fidelidad en detalles muy específicos de reabastecimiento en el aire el reabastecimiento en el aire supone que cuando un avión de combate que tiene gran consumo porque lleva además carga suficiente de armamento y quema combustible porque funciona a alta velocidad a veces hay que elegir entre despegar con toda la carga de armamento y menos carga de combustible para en una altura cómoda volver ya en el aire el despegue lo crítico con tanta carga poner el combustible que se había dejado para poder despegar con más carga de armamento y esto es una operación delicadísima pero además muy bien ensayada por toda fuerza aérea nuestra fuerza aérea domina eso y hace el reabastecimiento aéreo nocturno incluso pero vamos a ver cómo nos muestran músculo estas potencias y como si nosotros no tuviéramos lo mismo lo que están viendo aquí en una toma excepcionalmente clara es la barquilla que viene con la manguera de reabastecimiento de un avión nodriza y lo estamos viendo desde la cabina de un avión de combate ahí está acaba de enchufar ahí tienen que mantenerse a la misma velocidad y altura por supuesto que tienen un F-18 Hornet tomándolo del avión nodriza hay además en situaciones de combate esto se hace en absoluto silencio de radio de manera que hay en la cola de los reabastecedores lo que se llama el semáforo y eso con determinados colores de luces informan cómo está la aproximación y cómo se lo aquí tienen el canguro típico de la fuerza aérea australiana que como parte de la Commonwealth es la real fuerza aérea australiana ahí pasa combustible altísima velocidad y esto supone que los aviones militares australia llevaron a cabo sus primeros vuelos ayer como parte de una coalición encabezada por Estados Unidos para luchar contra los militantes islámicos del estado islámico y del oriente cuatro elementos de la real fuerza aérea AF-18 Super Hornet y un tanquero multirol de reabastecimiento KC-30A así como un avión de inteligencia de alerta temprana un Wedgetail y es de control comando y comunicaciones de manera de poder ahí tienen esto interesante ahí se recogía la parte aerodinámica de la canasta adentro va el enchufe para el tanque pero aquí está el semáforo de acuerdo con los colores el semáforo se ve perfectamente del avión que está atrás recibiendo combustible sin utilizar radio con los colores del semáforo se puede manejar esto bueno mostrando músculo a Australia metiéndose en los temas ahí tienen el canguro dentro del círculo y este es el tubo por el cual se reabastecen ese tubo que aparece allí al costado de la nariz del F-18 Super Hornet ¿qué significa esto? bueno que cuatro de la Real Fuerza Aérea Australiana las Fuerzas Especiales de Australia también fueron desplegados en Irak para ayudar a la lucha contra los militantes del Estado Islámico dijo el primer ministro Tony Abbott cuando Tony Abbott permite este tipo de acción también está llevando un poco de votos para su el canguro para su reelección eventual los Estados Unidos han estado bombardeando el Estado Islámico y otros grupos en Siria durante casi dos semanas con la ayuda de los aliados árabes los países europeos también se fueron uniendo a la compañía en Irak pero no en Siria y Abbott envió aviones y 600 efectivos a los Emiratos Árabes Unidos de parte de Australia y desde luego asumió un perfil de líder internacional subió el perfil de una manera fuerte pero también era otro miembro de la Commonwealth noticia el primer ministro canadiense Stephen Harper decía hoy estamos llevando adelante una reunión para pedir a esta cámara confirmar su confianza en una decisión del gobierno para unirse a nuestros aliados y socios los Estados Unidos el Reino Unido Francia Australia Dinamarca Países Bajos Bélgica y Jordania Arabia Saudita Bahraín Emiratos Árabes y otros probables lanzamientos de ataques aéreos contra el Isil mientras tanto el vocero del departamento de estado hacía a su manera la demostración de por qué secretario de prensa del pentágono la almirante John Kirby obviamente estamos agradecidos por las contribuciones de cualquier país que esté dispuesto a pasar al frente y contribuir con los combates de la coalición los canadienses han sido obviamente apoyados de otras maneras estamos muy agradecidos por eso nuestra posición todo tiempo ha sido exigir específicamente o pedir a una nación hacer algo en particular o polarizar verificar cuál es su actitud vamos a continuar trabajando con Canadá en la medida en que avanzamos en Kabul David Cameron también levantaba el perfil viajando al exterior a zonas sensibles y era recibido por supuesto por el jefe de gobierno de Afganistán y estaban aquí entrando al palacio de gobierno y era recibido también por Ashraf Ghani el primer ministro británico tenía el motivo para pensar que esto le haría sentir puertas adentro como un líder de escala planetaria y con la posibilidad de subir algunos votos para un eventual mantenimiento del gobierno ahí estaba con el presidente Ashraf Ghani Shaqin una amplia cobertura de sus propios medios y el momento para hacer sentir su influencia todos compartimos un objetivo común que es un Afganistán más seguro estable y próspero queremos un Afganistán que ya no sea un refugio seguro para los terroristas o una amenaza para la seguridad de cualquiera de nuestros países y hoy hemos discutido cómo podemos seguir trabajando juntos para lograr ese objetivo dijeron bueno pero ustedes se están retirando de donde estaban asumiendo compromiso dijo si estamos trayendo a casa todas nuestras tropas de combate como dijimos que lo haríamos pero no estamos dejando este país solamente vamos a hacer la formación de los funcionarios que será la columna vertebral del ejército nacional afgano nuestro programa de ayuda junto con los programas de ayuda a otros países nos permitirá ofrecer algunas reformas económicas y el desarrollo que se necesita estamos en Afganistán estamos sufriendo del lado feo de la globalización si se trata estamos con ustedes y ayer Afgani el presidente dice nosotros también estamos sufriendo el lado feo de la globalización si se trata de medicamentos si se trata de redes criminales o si se trata de redes de extremismo así que necesitamos toda la ayuda que nos puedan dar bueno avión de transporte y esto representa que David Cameron sigue haciendo su perímetro apoyándose en los aviones de la Real Fuerza Aérea para hacer sentir su liderazgo la amenaza aquí en Afganistán era la de los campos de entrenamiento de Al Qaeda eso se ha eliminado y es un progreso real y luego todo esto para consumo a bordo bien transmitido a casa para mostrarle que además es un hombre de acción aunque todos los problemas económicos que deja detrás tal vez puedan olvidarse un poquito jugando al líder en las zonas sensibles donde hay despliegue militar ahora lo que hemos hecho es entrenar a las fuerzas de seguridad afganas para que puedan hacer cargo de su propia seguridad Gran Bretaña ha jugado un papel importante en eso hemos pagado un precio muy alto pero en realidad lo que dice es ya cumplimos y nos vamos bueno luego apareció con las tropas desplegadas todo el mundo quiere tener su foto en traje informal y en algún frente de guerra eso parece que es bueno para ganar las próximas elecciones o por lo menos ayuda pero la situación hasta ahora es de un líder que está buscando reunirse con sus tropas enviar un mensaje fuerte y claro pero también enviar el mensaje a sus electores dicen que esto es Kobani en Siria digo dicen porque esto es un video de aficionados que pretende mostrarnos combatientes kurdos predominantemente de la ciudad de Kobani luchando con el Estado Islámico como los reporteros de las grandes agencias no juegan el pellejo ahí tenemos que creer que esto es lo que nos mandan pero está tomado de un video que no es de un profesional y que si lo levantan las agencias en este caso lo levantó Reuters este video subido a los medios sociales muestra lo que dicen ser combatientes kurdos disparando ametralladores en la batalla Reuters no ha podido verificar de forma independiente el contenido de este video y los combatientes kurdos advierten hoy viernes que se enfrentan a una masacre perpetrada por insurgentes del Estado Islámico que han cercado la ciudad fronteriza siria de Kobani con tanques y ya bombardean sus alrededores con fuego de artillería aparentes progresos en el campo de batalla del Estado Islámico han llegado las fuerzas del presidente Bashar al-Assad que se han centrado en otros grupos rebeldes y hoy viernes se informó que el ejército ha avanzado en la ciudad de Alepo más al oeste amenazando las dinas de abastecimiento de estos rebeldes dándole un vuelco potencialmente importante a la situación los combatientes kurdos que defienden esta ciudad fronteriza en Siria viernes 3 de octubre matanza probablemente por insurgentes del Estado Islámico los islamistas rodearon la ciudad con tanques y bombardearon sus alrededores con fuego de artillería Turquía dijo que haría lo que pudiera para evitar que Kobani una ciudad de mayoría kurda poco más de su frontera al sur caiga en manos del Estado Islámico pero no llegó a comprometer a ninguna de sus fuerzas de una intervención militar directa las tomas se hacen desde distancia y con teleobjetivos las fuerzas lideradas por Estados Unidos han estado bombardeando objetivos del Estado Islámico en Siria e Irak pero la acción se ha hecho relativamente mínima para detener su avance en el norte de Siria hacia la frontera turga aumentando la presión sobre Ankara para que Ankara intervenga militarmente la fuerza del Estado Islámico se han ganado una reputación de violencia extrema llevando a cabo matanzas generalizadas incluyendo terribles decapitaciones en territorio sirio e iraquí cuando lo han incautado dos grandes nubes de humo se elevaban hasta el este de Kobani y otras varias explosiones muy fuertes dentro de la ciudad daban sensación de bombardeo continuo y resonaban los disparos y se veían las columnas de humo tomados a la distancia sin mucho acompañamiento de sonido esto es lo que llegaba vía satélite mientras tanto con mucha atención Turquía desde el otro lado de la frontera estaba siguiendo la situación y en ese sentido el primer ministro turco hizo declaraciones y también movió algunos vehículos blindados y reforzó con tropas la frontera desde donde lo que se puede ver son inquietantes imágenes como esta pero procurando que no lleguen a afectar su propio territorio y su soberanía cualquiera cualquiera hacer caso el primer ministro turco Azmek Dabutoglu fue tajante cuando advirtió no queremos que caiga Kobani y dijo Turquía es protector de los kurdos sirios no queremos que Kobani caiga dimos la bienvenida a nuestros hermanos que vinieron de Kobani y vamos a hacer todo lo posible para evitar que esto suceda Turquía es el protector de los kurdos sirios al igual que protegemos a los turcomanos y a los árabes los kurdos sirios en Kobani en Haseke y en Afrin son nuestros hermanos y vamos a hacer todo lo posible para ayudarlos dijo el primer ministro en esta una de las raras entrevistas donde salió el paso a la muy fluida situación en su frontera donde no quiere ni que el problema pase hacia su territorio ni intervenir directamente más allá de su propio territorio mientras tanto en el Medio Oriente esto es Calandilla un puerto de Chequeo fuera de Ramalá en la margen occidental el camino donde se juega si hay o no autoridad palestina una entrada para los ciudadanos israelíes olvidado algunos dicen que juegan su vida teniendo que actuar ahí ante el férreo control militar israelí hay también del otro lado casas destruidas en la zona de Gaza y los residentes de Gaza cuya casa fueron destruidas en la guerra se enfrentan todos los días a un panorama como este los grandes blindados los controles herméticos para entrar o salir de Gaza esa torre significa que los israelíes con el super muro deciden cuándo y quién pasa y si pasan o no pasan el control de siempre al que están sometidos manos militares James Jabeb residente de Gaza estos son los pasos que normalmente deberían estar abiertos pero eso depende del ánimo y lo que decían las autoridades palestinas la franja de Gaza siempre destruida siempre reticente abandonar en medio de las ruinas reconstruyendo para que vuelvan a ser destruidos pero nunca abandonando su territorio es el momento de celebrar las fiestas sagradas de los musulmanes dice ¿cómo vamos a celebrar el Eid? nuestras casas están destruidas vivimos en tiendas de campaña no hay Eid no hay alegría incluso los niños en lugar de jugar en los parques juegan entre los escombros esta es nuestra fiesta religiosa y Mohammed Obaid propietario de una granja de ganado dice la participación de este año para el Eid no es como el año pasado tenemos 400 terneros y no vendemos ninguno de ellos esta es una enorme pérdida para nosotros nadie tiene con qué festejar Ahmad Saleh trabajador agrícola pocas personas vinieron a comprar animales por el bloqueo y la falta de salarios y también a causa de la crisis económica en la franja de Gaza después de la nueva agresión israelí tratando de hacer control de imagen y de las relaciones públicas apareció el fogueado vocero mediático de la policía de Israel Mickey Rosenfeld nombre que han elegido porque es telegénico porque sabe presentarse y bueno trata de cuando le toca declarar de compensar las terribles realidades que se ven del lado palestino una guerra de comunicados aquí obviamente están los ultraortodoxos preparándose para los sacrificios y para los elementos de ofrenda coinciden los días históricos y sagrados para el pueblo israelí como también para los árboles que deben ir a la meca cuando pueden hacerlo vehículo de la policía Mickey Rosenfeld no debería andar lejos bueno ahí está la policía militarizada y está en la fuerza un momento de tranquilidad relativa y allá el templo de la roca el tercer lugar más sagrado del islam a donde cuando les da la gana no le permiten llegar a orar los israelíes a los palestinos después de la meca y medina es el tercer lugar más sagrado del mundo árabe ahí viene Mickey Rosenfeld que nos dice este veterano ante las cámaras que hace control de daño la policía israelí ha llevado a cabo evaluaciones de seguridad y las medidas que se pondrán en marcha este fin de semana este fin de semana se llevará a cabo la fiesta de los judíos y el festival musulmán y habrá unidades de policías adicionales ni en Jerusalén ni en los alrededores de la ciudad vieja esperamos demostrar demasiado así como en el norte y en la zona de Acre miren el tamañito del muro el muro de Berlín era un poquito más alto que el techo de las automóviles lo crucé dos veces en el Charlie Checkpoint este es el super muro pero además tiene una electrónica y una medida de última generación impresionante y por este lugar pasan lo que le da la gana a los israelíes de repente dice hoy no pasan hombres pasan solo mujeres y de los hombres solo los viejos los jóvenes en condiciones de combatir no bueno aquí está el lado musulmán de la peregrinación a la Meca hay que darle vuelta al lugar sagrado por lo menos una vez en la vida hay que hacerlo Israel está en alerta máxima al coincidir la fiesta sagrada judía y la musulmana y bloqueó los accesos a su territorio desde los territorios palestinos durante 48 horas con motivo del Yom Kippur el día del perdón los puntos del paso de Cisjordania también y por primera vez en 33 años el Yom Kippur coincide con la máxima fiesta musulmana Eid al-Adha que estamos viendo también conocido como Eid al-Kibir fiesta del sacrificio que comienza el sábado por la mañana hasta el martes por la tarde impresionante muestra de fe musulmana como todos los años los peregrinos musulmanes yendo al monte Arafat el lugar donde el profeta Mahoma estuvo dando el sermón de la despedida cerca de 2 millones de fieles se han congregado este viernes 3 de octubre en el monte Arafat en el momento cumbre del Hash el peregrinaje a la Meca el más importante del Islam me siento como un nacido libre de todo pecado explica con lágrimas en los ojos un nigeriano tras llegar al monte Arafat algo que todo musulmán debería hacer una vez en la vida por lo menos si puede aquí estoy oh Dios repetían al unísono los peregrinos que llegaron lentamente desde el valle de Mina situado a 6 kilómetros donde empezó el peregrinaje este jueves después de purificarse y vestirse de blanco las autoridades saudíes que han movilizado 85.000 agentes de seguridad afirman que el peregrinaje uno de los 5 pilares del Islam que todo musulmán debe realizar una vez en la vida si tiene los medios transcurra sin incidentes pese a la llegada de 1.300.000 peregrinos desde el extranjero el gran mosti saudí el jeque Abdelaziz Al-Sheikh hizo un llamado a golpear con mano de hierro a los yihadistas del Estado Islámico aunque sin nombrar al grupo explícitamente algunos fieles se apresuraban a intentar alcanzar la cumbre de Jebal Al-Rahma un montículo pedregoso de apenas 60 metros de altitud desde el que se domina la llanura algunos peregrinos rezan lloran otros sentados más abajo recitan vínculos y versículos del coral los más cansados yacían en esteras algunos fieles se creen obligados a ascender aunque no sea necesario pero todo va bien explicaba Lee Al-Shemari uno de los soldados encargados de la seguridad el flujo de peregrinos es impresionante pasen por allí no se detengan bloquean el tránsito repetían unos policías en altavoz y según la televisión estatal las autoridades han negado la entrada a unos 253 mil peregrinos que querían viajar a la Meca sin permiso para el Hajj el Hajj es la transcripción al español del nombre árabe de la peregrinación a la Meca y del tratamiento que se da a los musulmanes que cumplen con este precepto en los medios de comunicación es frecuente encontrar frases como Arabia Saudita recibe más de un millón de peregrinos y en la santa sede en el Vaticano el Papa Francisco es uno de los candidatos al premio Nobel de la paz el nombre del cardenal argentino Jorge Bergoglio era poco conocido fuera de su país en los días siguientes a la renuncia del Papa Benedicto desde el comienzo de su papado Francisco ha tratado de hacer de la iglesia algo más humilde y disponible para todos los sectores de la sociedad en su misa inaugural llamó a la iglesia a defender a los débiles y proteger el medio ambiente el ritual de la iglesia el ritual de la iglesia y besar los pies de los peregrinos dirigiéndose a 200 mil personas incluyendo muchos líderes extranjeros reunido bajo el sol radiante en la plaza de San Pedro el Papa argentino subrayó su mensaje central la misión de la iglesia es defender a los pobres y a los desfavorecidos de acuerdo con su más bajo perfil en el estilo en la tierra el Papa Francisco rompió con la tradición durante la primera semana santa llevando a cabo el servicio de la tarde del jueves santos en la cárcel en marmo para menores de edad en las afueras de Roma durante el servicio el Papa lavó y besó los pies de 12 internos 12 presos para conmemorar el gesto de humildad de Jesús hacia sus apóstoles la noche antes de morir en la cruz Super Muro también lo visitó y el Jordán cuando uno está en el Jordán yo he estado allí y uno dice pero el Jordán no era más grande bueno a escala bíblica las cosas eran así no hay que imaginarse un río Orinoco por supuesto y recorrido por todas partes hizo peregrinaje e hizo sentir y dar testimonio de fe en todos los ámbitos en tierra mar y aire este es el Papa que descendió del Papa Móvil padró en el hormigón gris descomunal del muro descomunal que Israel eligió hace 10 años durante el levantamiento palestino y el Papa que pasó minutos bajo la sombra en la torre de vigilancia israelí para decir una oración y el Papa que se acercó como nadie a la la gente bueno estamos en situación de cerrar nuestro conocido de hoy y hoy es viernes gracias a Dios es viernes Shabbat Shalom As-Salam Aleikum Pax Bobis así como lo dice el Papa Pax Bobis queremos hacer un un pequeño reconocimiento a algunos de nuestros televidentes uno es un jovencito de 10 años Raúl Simón de Boleita que nos vino a buscar tú eres Walter sí quiero que me nombres y nos contó cuántos programas veía cómo los veía y el otro es un un reconocimiento a la carta que hoy no puedo leer pero que que aprecio profundamente y que leeré en otro momento de un insigne y veteranísimo periodista colega Luis González de Valera en estado Trujillo el honorable y cronista de esa bella ciudad yo quisiera que me disculpara pero hoy con las últimas noticias no voy a poder dar lectura a su bellísima carta pero prometo que lo haré en otro momento a todos ellos les deseo feliz fin de semana no ingresen a la estadística y volveremos al lunes Dios mediante cuando nuestra querida contaminada y única nave espacial haya dado tres vueltas sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas setenta y dos horas donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes desde el estudio tres de venezolana de televisión les habló Walter Martínez productor y conductor de dossier disponga usted de las cámaras señor director de la señora